Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y esperemos hacer una buena ronda hermanos Hoy domingo, día de pereza, ¿vale? Día internacional de la pereza, jaja Vale hermanos, ya vieron mis paracaídas, aquí es guapo, ¿no? Todo colorido, pim pum pum Vale hermanos, vamos a ver por aquí Vale Vale, vale hermanos, dime que hay algo bueno Dime que hay algo bueno, por favor Vale, 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 creo que hay acá, ¿eh? No, no hay acá, jaja Vale ¿Eso qué es? ¿Una Silk? Es que siempre se me olvida el nombre de esta arma hermanos Es una, ah sí, una M1014 Sí, 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 es que no me he acordado yo del nombre, ¿sabes? Vale hermanos, uy, mochila nivel 3, buenísima Vale, tenemos mochila nivel 3 hermanos Vale Vale, vale hermanos Vamos a ver qué hay por aquí Verás tú, ¿eh? ¿Me puede pillar a alguien? Vale, vale, vale Vale hermanos, esperemos ganar el día de hoy Ahí estamos jugando en modo clasificatoria Modo individual Vale, así que eso hermano Vale, tenemos Chaleco nivel 2 Buenísima Y por aquí Granadica Perfecto Vale Vale, vale hermanos Se controla por el momento, ¿eh? Vamos a ver si hay algo bueno por aquí No hay nada hermano Lamentable Vale hermanos Vamos a ir a explorar la casa de al lado, ¿vale? O sea, esta Espero que haya buen loot Si no es que algún parguel haya llego Vamos Vale, vale, vale Corre, 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 corre Que hay por aquí No, estas son balas Para el rifle hermanos Yo voy a tener el rifle Vale Vale, tenemos por aquí Botiquín Buenísima Vamos Vale Vale, tenemos mira Tenemos mira hermano Si no hay nada bueno De verdad Lamentable hermano Esta casa Vale, vamos para la casa del lado Vale hermanos 34 personas vivas No hemos visto ni el tatu Vale En 40 segundos ponen tormenta Bueno, el círculo Así que eso Tenemos otro botiquín Vale Vale, vale hermanos Por el momento no me he encontrado ni el tatu Sabes Es un poco extraño Vale Si vieron Iba a subir por el borde de la escalera Nuevo método de subir Por las escaleras Con feliquín Acá es con nivel 3 Buenísimo Buenísimo hermano Vale Verás tú, eh Acá ahí me cae acá Buenísimo hermanos Tenemos acá, eh Tenemos acá Y eso es algo positivo O sea Yo de hoy En adelante hermanos Quedé enamorado del acá O sea Fuera de broma hermanos El acá me enamoró Porque me salvó De unos hermanos Que o sea Se quedan locos De verdad Y a distancia O sea Le doy un beso al acá Ya mismo Sabes Así que eso hermanos Vamos a Yo tenía aquí la mirita Vale Vamos a ponerla En el acá Vale Buenísima Y eso Ya está Vale Ojo que escucho pasos Vale Escucho pasos hermanos Mira tú Se me escapa Se me escapa Ah hermanos Que Que rabisita Venga crack Para tu casa compi Pero que hace ese hombre De verdad Que hace Que hace Que hace Vale Tenía granada Un sartén ¿Sabes? El sartén Es muy útil hermanos Vale Pon en círculo Verás tú Verás tú hermanos Pon en círculo Uy En 30 segundos Vale 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 Muy puesta Sonar rápido O sea Tengo que irme ya hermanos ¿Qué le pasa a esto? De verdad Que se puso loco hermano Se puso más loco Que yo ¿Sabes? Vale Vale Corre Corre Felipe Vale Tengo que correr ahora Por mi vida ¿Vale? Voy a estar allá Ey mira tú Venga crack Para tu casa compi Vale No No voy a explorarlo Porque me cogí la tormenta hermanos Vale Tenemos dos kills Buenísima eh Pero ese hombre Le estaba disparando a alguien Que está por la derecha ¿Sabes? Y eso a mí no Es que me dé Mucha confianza ¿Sabes? Vale 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 hermanos Puedo correr ya eh Puedo ir corriendo ya hermano Por mi vida Vale Corre Felipe Vale Buenísima hermanos Se controla por el momento Dos kills 23 personas vivas Vale 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 hermano No se llevan el coche De verdad Que acá siempre hay un coche Hermano Se lo han llevado Me cago en mi suerte ¿Eh? Vale Corre 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 Felipe Vamos Vale 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 Entramos en zona Y me quedo esperando A los que vienen de la tormenta Para pillarles Vale Pero el objetivo Es entrar primero En el círculo hermanos Vale Ya Ya estamos aquí O sea No rayéis Vale Creo que me voy a quedar detrás De este árbol Mientras Vale Me voy a quedar aquí detrás Hermanos A ver si logro Ver a alguien O sea Estoy seguro que hay Otra persona ya ¿Sabes? O sea De eso estoy seguro Hermano O sea Tiene que ser ya O ya por la tormenta Vale Y las personas también Que vienen de sentosa También tengo que estar Ahí al tanto Por el puente O ven nadando Que se yo Pero me da igual Es algo a mi hermano Que me da igual ¿Sabes? Es algo que me chupa A mi lo que viene a ser La cabeza ¿Vale? Y bueno chicos 21 personas vivas Vale Estamos aquí O sea Pegadísimos al círculo Ponen el dron ¿Vale? Es algo Que a mi me da igual Porque está como A mil metros de distancia ¿Sabes? Así que eso hermanos O sea Toca estar aquí Al tanto De la gente Que vaya escapando De la ciudad O sea Que venga escapando De la tormenta hermanos Vale Que no viene ni el tatu Hermano Vale 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 hermanos Quiero pillar a Diez personas hoy ¿Se imaginan? Que pille a diez Porque Porque quiero ¿Sabes? En plan Hoy quiero pillar a diez Y las pillo O sea Sería algo épico hermanos Que no viene nadie ¿Verdad? Hermano Que te quedas loco ¿Eh? En serio hermanos Que no viene nadie ¿Pero qué le pasa a la gente? ¿Dónde está? ¿Pero dónde está la gente? Hermano No en el tato Me toca ya entrar a mí Me toca ya entrar a mí ¿Sabes? No No viene ni el tato Hermano Vale Corre peliquín Corre peliquín Corre peliquín Vale Con toda esta gente Que venga por acá abajo Hermanos Por el mar O algo Vale Corre 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 Por acá abajo De no haber personas O sea Segurísimo Eso estoy hermano Bueno Vamos a ver Si alguien viene Escapando de la tormenta Para rematarlo ¿Sabes? Soy algo Soy una buena persona ¿Sabes? Vale hermanos Que no veo ni el tato Tampoco No No veo ni el tato Vale 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 hermanos Ponen el círculo Por acá En pic No sé exactamente Uy ¿Y por qué el dron Viene a por mí? Bueno 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 Pero ¿Qué le pasa al dron? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que va a revelar Mi ubicación Hermano Vale Un carro Que no le doy ninguna Me cago en mi suerte Hermanos Y me cago con un puto rifle Hermanos No Me cago en mi suerte De verdad No Me va a matar No 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 Es que no No estoy creyendo Lo que está pasando Hermanos Y la tormenta Hermanos Me tengo que correr Por mi vida Es que me revienta Hermanos O sea Tengo Esta M10 ¿Sabes? Que es más pocha Que yo Que es hermanos Me quede bala Sin balas O sea Es algo Lamentablísimo ¿Vale? O sea Me cago en mi suerte Hermano Vale Es que También fui un poco Parguera ¿Sabes? Al no pillarles Es que lo tenía ahí Hermano Vale Ay hermanos Verás tú ¿Verdás tú Que ya la tormenta Se cierra? No Me tengo que correr Me tengo que correr Hermanos Dime que llego Porfa Uh 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 Vamos Tenemos Oscar Vale Tenemos Oscar Y vamos a Por la M15 Vale Así que vamos Un poco mejor O sea Soy sin balas Hermanos No No Falso hermano Falso De verdad Que falso Hermano Que rabia Que rabia tengo hermanos Que lo dejo Solo 86 O sea ¿Cuánto le quité? Y se cura el desgraciado Vale hermanos Pues hemos hecho Dos kills épicas Y eso es lo que importa ¿Vale? Y bueno chicos Eh bueno Más 23 Buenísima Posición 14 De 46 Vale Pues no Ha sido La mejor Partida Pero eso Hermanos Que lo que yo Siempre Digo Hay que Disfrutar Las partidas ¿Vale? Y bueno chicos Espero que les haya gustado Muy este video Recuerda tu gran like Por allá abajo Si te gustó el video También recuerda Seguirme en todas Mis redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Feli King Chao 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 Chao